¿Qué has dicho de anoche? ¿Qué te pareció? Fantástico, espectacular, maravilloso. Todos los adjetivos posibles para lo que le fue la fiesta. Me saco el sombrero, qué clásico, fantástico. Mirá, estadio repleto, humo, cohetes. Se gastaron por lo menos 30 mil dólares en cohetes luego he hecho esto, ¿no? Pero de verdad que así quisiéramos ver el estadio siempre. Un comportamiento extraordinario de la gente. No como en el fútbol argentino, viste, que se agarran a puñetes. Vi un rato Boca Sarmiento ayer. Los hinchas de Sarmiento se agarraban a puñetes. Es increíble. Esa es la diferencia en nuestro fútbol. Hasta ahora, qué sé yo, es un fútbol sano, ¿me entiendes? No hay muertos, ¿no? La diferencia con otros clásicos en otros países, donde la muerte reina. Entonces la familia no va al estadio. Eso es un marco impresionante, por favor. Vos pensate que este es un partido de Champions, ¿no? Tal, claro. Realmente espectacular. Y el partidazo también. Todo estuvo a tono, ¿no? 3-0 ganaba el Tigre. Partido liquidado. Liquidado. Se terminó poniendo 4-3. Y el árbitro le dio una manopla a esto, porque jugaron hasta las 3 de la mañana, hasta que metieron un gol con la mano y de penal, ¿no? Mira, es fantástico. Contaba Shamir esta mañana que hubo mucha gente que quedó fuera. Sí, sí, de eso vamos a hablar un ratito. Con el boleto en la mano, ¿no? Eso ya da la pauta de... Mi compañero se fueron temprano, pues hicimos el partido ayer. Sí. Y hubo mucha gente... Lo que pasa es que venden, venden en demasía. Eso. Ese es el gran problema que hay. Qué lindo, realmente, qué lindo. Tú estuviste anoche ahí relatando, ¿no? No, no, no. Yo no fui al estadio porque yo me quedé aquí. Ah, no estuviste. Ah, claro. Claro, van los compañeros, van todos al estadio, entonces alguien tiene que quedar a la silla que el aguante. Estaba 3-0 y yo por ahí dije, no se preocupen, muchachos del Bolívar, ganamos 4-3. No te creas en el programa. Casi le acierto, sí, casi le acierto, guau. Casi le acierto. Entra el 4-3 y me empezaron a decir ya, brujo, qué comer. ¿A qué número le juego? El maldito ese del árbitro cobró el penal. Para Estrode. Si no le acertaba. Pero es que Estrode llegó dos veces. Primer tiempo. Hizo dos goles. Bolívar tuvo 6-7 opciones clarísimas de gol y no marcó. En el segundo tiempo igual. El técnico se equivoca, ¿no? Hace unas modificaciones que no debió haberlas hecho. Entonces, Bolívar tuvo todo el peso del fútbol, ¿no? Interesante. No, pero mirá eso, ¿no? Es espectacular. Impresionante. Menos mal que están prohibidos los juegos de artículos. Están prohibidos los petardos y los juegos de artículos. Menos mal, si no, imagínate lo que hubiera sido. No, imagínate. ¿No? No, hermosa la fiesta, realmente, increíble. Maravilla. Nadie sabe por dónde entraron los petardos, pero entraron. Porque te revisan. Claro, claro. No, yo le decía esta mañana a Shamir, un poco en broma, un poco en serio. Ya. Esa reunión que hicieron parecida a la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Verdad. Que eran un montón. Cuarenta, ansiosos. Nosotros nomás creo que no fuimos a la reunión. Sí, faltamos nosotros. Sí, que comían. Y el barra brava y el cochala. La pasaron bien. Y bueno, pues no... Mira, este es el resultado de esa reunión de coordinación donde supuestamente... Coordinaron todo. Se olvidaron de algunos detalles. Pues increíble. Pasa que suspendieron la reunión porque a las salteñas se enfriaban. Se enfriaban. Claro. Y los periodistas se la estaban comiendo todas. Ahí está, bueno. Fantástico. Eso lo podemos revisar, pasar todo el día. De verdad que es una pena que me lo perdí. Porque en estos momentos hay que estar. Ese es el marco que presentaba temprano el estadio, ¿no? ¿Lo ves allí? Qué linda foto, ¿no? Una belleza. Claro, estas son las horas previas al partido. Como si fueran llenando las gradas, ¿sí? Y bueno, pues terminó como... Faltó el chino porque hubieran hecho unas imágenes aéreas. Hubiera sido... Claro, claro. De la... Ahí está, sin petardos. De verdad, muy, muy, muy hecho. Gracias, señor director. Bueno, vamos a... Los aficionados denuncian esta sobreventa de entradas en el Clásico. Esto pasaba en el sector de la Curva Norte anoche en el estadio Hernando Cines. Han hecho más del 15% de las entradas, Porto Más. Devuélvanos. Así siempre son los centralistas. Aumentan, Porto Más, las entradas. ¿Para qué hacen, Porto Más, las entradas? Queremos entrar. ¿Para qué hacen, Porto Más, las entradas? ¿Para qué hacen, Porto Más, las entradas? ¿Para qué hacen, Porto Más, las entradas? Bueno, y no está. Y eso era parte, porque había mucha gente que estaba protestando. Vamos a volver al mismo problema de Oriente, ¿se recuerda usted? Sí, cómo no. Que le digo que hay un... ¿Qué sé yo? Hay 10.000 entradas más, que son alrededor de 100.000 y pico dólares, que nadie hasta ahora puede determinar quién las vendió o cómo las vendieron. Y la UDD está pidiendo que le devuelvan. Aquí yo creo que la UDD tiene que exigir a 10 trongues por 50.000, porque habían 50.000. ¿Cómo era el 45? Ya. El 8.90 y pico, ¿se acuerda que hablábamos ayer? Claro, no, sí, sí, sí. Entonces, o sea, venden entradas en exceso. Ese es el gran problema. Y todo esto de vender entradas en exceso, hubo una avalancha en la curva norte, que pudo haber terminado en una tragedia. Vamos a verlo, por favor, mire usted. Mire, la gente... Esto ocurrió en la curva norte. Pero ahí ya no daba ni daba tiempo para que presenten la entrada. Claro, la gente tenía entrada. Toda esa gente tenía entrada. Entonces comienza a presionar, comienza a presionar. En determinado momento, alguien abre la puerta. Están forzando la puerta, que es la puerta de emergencia, la 18. Ahí observa usted. Y mira, ¿qué vas a hacer? Es imposible. Y ahí están mostrando la entrada algunos, ¿no? Sí, muestran la entrada, que quieren entrar. Fíjese que hay niños allí. Sí, qué bárbaro. Esta es la reunión de coordinación de 25, 50 tipos que fueron a perder el tiempo. Ahí se ha que meter a los presos. Porque debieron haberse ajustado, la policía debió haber tomado todos los recaudos. Y la próxima vez, cuando hay un espectáculo de esta envergadura, hay que exigirle, qué sé yo, que las entradas que van a ser puestas a la venta, las depositen en una bóveda del Banco Central. A ver, para saber cuántas solas que se van a vender, porque de verdad que no se puede hacer esto. Esto pudo terminar en tragedia. Pero mira, cierran la puerta y va a haber gente que va a quedar fuera. Obviamente, algunos entran, muchos entran, pero otros quedan fuera. Después hubo un tema, hubieron muertos. Sí, cómo no. En la copa de verano. Claro. Habló así una línea aérea y los pisaron y los mataron. Tal cual, tal cual. Y nadie dijo nada, ¿viste? Nosotros salimos del frente, ¿no? Después nadie dijo nada. Bueno, hay un par de policías ahí que intentan frenar a esa muchedumbre, pero por Dios. ¿Qué pueden hacer? Imposible, imposible. Menos mal que no fue, en serio, fuera de broma, viendo estas imágenes, menos mal que no hubo una tragedia. Porque basta que caiga una persona, uno cae y bueno. Lo pisa el otro, parte el otro. Es un desastre. Esto es como las pruebas ciclísticas. Cae uno y... Exacto, efecto dominó. Qué tremendo. Increíble. Qué tremendo. Bueno, esto no lo vi, honestamente. No lo vi, lo estoy viendo recién. Imagínense lo que pasó. Qué complicado, qué complicado. Realmente complicado. Dónde está el Barra Brava, que el Barra Brava llega con los 2.000 que les regaló entrada o haciendo la marcha triunfal y se van y se entran a la tribu. Bueno, o sea, eso tiene que ver. Un presidente tiene que ser ejecutivo de un club. Es valorar primero cuántas entradas vamos a vender, de qué manera las vamos a vender, cuánta gente la que vamos a meter. No se puede hacer esto. Imagínense que se terminara en una tragedia. Esta tragedia fue en el 2007. Aquí me mandan el datito. Sí. Fue en el estadio Hernando Siles. Sí, señor. Un muerto y más de una decena de heridos. Sí, señor. Era un clásico también, justamente. Sí. El ejecutivo de... Lo organizaba una línea aérea que ya no existe. Exacto. Aerosur. Que había salido a decir que iba a ayudar a las víctimas, ¿no? Fue una situación bastante parecida. Lo dejaron a todos los trabajadores embarcados, quebrados y se mandó a mudar el dueño. ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo. Bueno. Y nadie dijo nada porque todos estaban enganchados con público, ¿viste, papá? Tal cual, tal cual. Ah, te cuento, detalles más. A nosotros no nos dejaban entrar a los partidos de la Copa de Eros Sur. Ajá. Pues yo les hice una fantástica. ¿Cómo fue? Resulta que nosotros... Yo trabajaba en el canal en Bolivisión, ¿no? Bolivisión el dueño era don Tito Azbún. Correcto. Entonces, Beto, por ahí está el dañino, dice que labura conmigo. Entonces le digo yo, ¿por qué yo tengo que hacerle publicidad a la Copa si a mí no me pagan? ¿O no? Sí. Elemental. Entonces dije, vamos a crear el sector. Este segmento de la Copa Eros Sur... No, este segmento de la Copa de Verano es presentada por el nuevo Loya Aéreo Boliviano. ¡Oh! ¿Te acordás del Loya Aéreo Boliviano? Claro, ¿cómo no? ¿Te imaginaste? ¿Y qué pasó? No lo dejaron entrar más al estadio. Pero obvio, pues. ¿Por qué? Porque no puede ser tan irreverente. Y se llama Copa de Verano. Era auspiciada por la compañía aérea. Pero nosotros no teníamos público. Entonces se me ocurrió un gesto de cortesía para el dueño del canal. Y ellos te la devolvieron. No me dejaban entrar. Entonces, al frente del estadio, yo tengo un cuate que vive allí. Entonces es el que filmaba. De ahí firmábamos con Juan Carlos, que sí que todavía Juan Carlos. Firmábamos los partidos de allí. ¿Por qué? Porque la compañía de aviación llegó a tal extremo que prohibió a todos los que entraban que nos pasen video. Porque si no, no los iban a dejar entrar a ellos. Yo me la he agarrado con muchos aquí. Aquí hay un compañero memorioso que cuenta que justamente ese día, un tiempito antes de esa tragedia que pasó con la Copa Aero Sur, lo habían echado a Eduardo Flores, de la administración del estadio. Y ahora también. Y después de la tragedia, lo volvieron a contratar. Y ahora pasa lo mismo. Claro, no está Eduardo. Lo han echado. Yo no sé por qué lo echan. Pero hace bastante tiempo ya que no está Eduardo. Un hombre que era... Y sigue siendo el tipo de la película. Un crack. Sigue siendo el tipo de la película, que sabe todo lo que pasa allí. Lo que pasa es que ahora con el tema político cualquiera, pues ponen, ¿me entiendes? Pero este hombre trabajó... No quiero exagerar y decir que desde cuando era niño lo veía, pero... Es un hombre que ha trabajado, ¿cuánto ve? 30 años en el estadio. Sí. Lo votan, el estadio se deteriora, lo vuelven a traer, que sigue el tema del pasto. Es un tipo que es como su casa. Absolutamente de acuerdo. Entonces tú en tu casa te preocupaste, te faltó un foco, qué gotera hay, cómo lo solucionamos... Lo cuidas, lo proteges. Es tuyo, pues. Él entendía que el estadio era de él. Qué tremendo. Qué pena, ¿no? Pero la gente qué memoria que tiene, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante. Se acuerda la gente. Bien. Bueno, y a propósito, a esa vez no nos dejaban entrar, porque yo le mandé eso. Pero estuvo buena, ¿no? Sí. Y pasaba el avión. Me acuerdo que me lo hicieron en el efecto del avión. Esta copa de verano es presentada por el nuevo loyero. Y entraba el avionazo grande ese de tres filas. Se enojaron los muchachos. O sea, importa nuestra opinión. Eso es. Sí. Porque si lo he dicho cualquiera, que no les importa, pues... Pasaba. No pasaba. Cierto. ¿Me entiendes? Y después, bueno, desapareció el de hoy, ¿no? Cierto. Con mucha pena, ¿no? Y a Erosul también. Eso no me interesa, don. Bien. ¿Vas a seguir con Clásico? Tengo unas imágenes que me han mandado ahorita. Pero espérame. Sí. Ayer, a nuestro compañero, que cubre en Santa Cruz, no lo dejaron entrar al estadio. Ponela. Buenas noches, señorita. Quiero ingresar. Soy jefe de prensa. Y soy periodista. ¿Por qué no puedo ingresar? Disculpe. Voy a disculpar. Tengo la orden de que no puede pasar. ¿De quién, disculpe? Tengo la orden de que no puede pasar. Si usted tiene alguna queja, algo puede hacer. Puede personarse a la secretaría. ¿De dónde viene la queja? Disculpe. Enviar sus cartas, sus reclamos. Ahí la va a tener. Yo soy una persona muy externa. Para disculpar, es solo cumplo orden y estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué no puedo ingresar? Disculpe. Señorita. ¿Por qué no puedo ingresar? Disculpe. ¿La orden de quién viene? Señorita. Con todo respeto. La orden viene del club, pero ya no puede pasar. ¿De parte de quién? ¿De el presidente? No, ya la he congelado. Por favor, no le dijo. ¿Por qué no puedo ingresar? Disculpe. Soy periodista. ¿Qué? Soy periodista. Estoy viniendo a cumplir mi trabajo. ¿Por dónde le traga, disculpe? ¿Para dónde? Con la fuerza de allá, por favor. Señorita. Quiero cumplir mi trabajo. Tengo que entrar a vivo a las 9. Tengo que hacer un reporte a nivel nacional. Aquí están, mire, compañero. Tengo el carnet de prensa. Si tiene alguna queja, vaya a la oficina. Yo soy muy externa a eso. Y habla a la queja, no pasa nada. ¿Pero por qué no se me permite el ingreso? A eso me voy. ¿De parte de quién viene la orden? Señorita. Ahí lo ven, compañeros. No me permiten el ingreso. Estoy con mi carnet de prensa. Y no me permiten el ingreso. Supuestamente es orden de arriba. La verdad no tengo entendido de quién es. Y me han dicho que no puedo ingresar a cubrir el partido de Blooming Royal Party. Y que estoy viniendo a cumplir mi trabajo. Ahí estaba. ¿Dónde dejaron entrar? Nunca le contestaron de quién fue la orden. Dicen que fue del... Dicen el más arriba. El único que está más arriba es Diosito, ¿no? De acuerdo. ¿Quién está más arriba? Pero no creo que se metan estas cosas. Pero no, pero espera. Sí. Mira, la orden fue del presidente. Pero no, no. Hay un tuit. Hay un tuit que manda el presidente. No, no es eso lo que está allí. Creo que es ese, ¿no? O ese. A ver. Pero es que creo que lo haga un poquito más grande, por favor. Donde aparezca el nombre del presidente. O sea, un presidente no se puede estar metiendo en este tipo de cosas. Resulta que nuestros compañeros tienen un programa allá también en la radio en la mañana. Ya. Entonces, se calentó porque el equipo no le gana a nadie. ¿Ya? Lo mismo que una vez me calenté yo con esto, ¿no? Que te acordás. Y la corté la... Es decir, yo estoy en el derecho de cortarla. Yo la compré. Nadie me la regaló. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con la bendita... La bendita... Acceso al estadio. ¿Ya? ¿Tu carnet del círculo? Sí, no, no puedes. Esa es una cosa. Esa es otra tema. Entonces, dice, mirá lo que dice el presidente de... Hoy en la mañana. ¿El presidente de quién? De Blumen. El presidente de Blumen. Peña. Yo no lo entiendo al tipo ese. Dice, ya averigüe, efectivamente, está la persona, está vetada por faltarle el respeto a la institución al cortar su carnet de socio en un programa de radio. Ahí está. Hasta que no pida disculpas públicas a la institución y a su socio, esta persona no entre al estadio aunque presente el carnet que sea. Yo creo que se está extralimitando esto. La poca capacidad y la chatura mental que tiene este tipo, hacen que cometa este tipo de cosas. Debe ser la impaciencia y la necesidad de tratar de conseguir resultados y tratar de arreglar el problema económico que tiene la institución es que se ve obligado a hacer este tipo de actos que son bochornosos. Nadie te puede coartar la libertad, ¿no? Gringo, el derecho al trabajo. Y ese carnet de socio, él pagó por ser socio de la institución. Entonces, si quiere, pues, se lo puede pasar, si quiere, por las orejas, ¿no te parece? ¿O no? Sí, la verdad es que no, resulta incomprensible. Esto es una violación, pero flagrante al derecho a información. Imagínese usted. Esto es un atentado contra la libertad de trabajo del periodista. Y esto está consagrado no solamente por la ley de imprenta, sino también por la Constitución. Es decir, esto no puede estar pasando. Ahí está. No puede estar pasando. Círculo de periodistas deportivos de Santa Cruz. ¿Ese es su credencial? Esto... Válida hasta el 31, el 01 al 23. Ese es el problema. Estás aquí hablando de una violación flagrante del derecho al trabajo, del derecho a informar, del derecho a opinar también, por supuesto, porque si te van a poner una sanción por algo que hayas dicho o hayas hecho como periodista... Porque hay organismos que están... Si alguien tiene algún problema con nosotros, lo que hemos dicho, bueno, hay los organismos pertinentes para... ¿Dijo algo el círculo de periodistas deportivos de Santa Cruz hasta ahora? Hasta ahora es que se va. No, no pasa nada. Pero tendrían que hacerlo. Por lo menos. Porque él es miembro del... Habernos llamado y habernos preguntado de qué se trata el incidente, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, el círculo sirve para defender a los amigos. Te digo, conmigo pasó eso. El que es ahora presidente del círculo de periodistas deportivos, que hace 20 años que no se va, yo no sé cuándo van a haber elecciones, el señor Número se lo digo, cuando yo tuve el problema, cuando me perseguía la policía, vos sabés que hizo una declaración, que se lo juzgue la justicia. ¿Cómo vas a decir eso? Y resulta que algún día lo apretaron. ¿Y de dónde? Hasta el pacto de Varsovia lo invocaban. Y salieron a defenderlo. Para unos es, y para otros no. ¿Te das cuenta? Esperemos, yo espero, confío en que esto amerite una intervención. Bueno, nosotros vamos a hacer hoy la parte legal. Esto es muy grave, en serio, fuera de todo chiste. Pero claro, fuera de todo chiste. Independientemente de lo que pueda decir el periodista, no se le puede coartar ni el derecho a expresarse, ni el derecho a trabajar. Estamos hablando de dos derechos fundamentales, garantizados por la Constitución, en el caso particular del periodista, por la ley de imprenta. Y la ley de imprenta es para todos, Juan. Para todos. Para todos los que se sientan ante un medio y hacen periodismo, hacen comunicación. No puede haber ningún tipo de trato discriminatorio, más allá de las amistades, o afectos o desafectos. No pasa por ahí la cosa. Porque te cae bien la persona. Sí. Ahora, lo que puede hacer eventualmente el club, si considera que este periodista ha incurrido en un delito o algo, o métale una acción, pues. Métale una acción penal. Correcto, si es que corresponde. Pero lo que no puedes hacer tú es, su pretexto de que esta persona dijo alguna cosa indebida, ahora yo violo sus derechos. No, no, no. Son dos cosas completamente distintas. Yo un rato yo te voy a traer. Fíjate cuando estaba el finado manejado de la federación, a nosotros el micrófono nos la votaban de la conferencia de prensa. No, eso no estoy... Nos votaban el micrófono. No nos dejaban entrar. No había nota con nosotros. Nos perseguían. Y sin embargo, todos estos canallas se ponían en la fila de la compañía de aviación y tenían su boleto. Yo llegaba y compraba el mío, porque a mí nunca me ha gustado andar a la manga de nadie. Paseaban todos por el mundo. Hoy en día, ya quieren ver que el tema de los canvas y los collas, que los collas, que aquí, que el presidente de la federación, que lo demás. Y cuando lo manejaban ellos, ¿qué? Todos andaban arriba del avión. Y nadie decía nada. Y era un alcahueterio fantástico. Después se fueron todos. Y ahora, claro, como nadie les da bola, hay que empezar otra vez a cuestionar cosas. Ese fue el problema que hay. Ese es el problema siempre que existe. Y ellos, esa estrachez mental que existe sobre los que son de allá y los que somos de por aquí, o los que somos de más allá, es lo que le hace mal, le hace tanto daño al país. Ayer hubo un incidente arriba, pero ese tema se lo viste. No, que porque es cruceño. No, 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 no. El tipo que hace política sabe lo que se está metiendo y tiene que aguantársela. Así no más es fácil. Hay que ser cretino para decir todas las cosas que se dicen defendiendo un ideal, que estoy totalmente de acuerdo y que lo valoro. Así como lo has elegido, tienes que aguantar. Si es que los del otro lado, que no están de acuerdo políticamente con vos, te lo hacen ver o te lo hacen notar de alguna manera. Ese es el tema, es un tema político. Revisen cuáles han sido las actuaciones de este ciudadano. ¿Cómo se hace la burla de esto? Yo también me la hago, pero de otra manera. Ahora, imagínense ustedes, a ver, si yo, que estoy en este momento en una confrontación con Wisterman y con los Hurkas, me voy al estadio, Félix Capriles, y quiero hacer una nota del campo de juego y con los Hurkas detrás mío. ¿Cómo se llama eso? ¿Provocación? Sí, evidentemente. O sea, yo me tengo que ubicar, que es lo que voy a hacer. Entonces, vos no podés ir a provocar a la gente, sabiendo que les has dicho esto, lo otro y lo demás allá. Este era el mismo que decía que los ministros del anterior gobierno eran un fenómeno, especialmente que está preso. Este era el mismo que le hacía canciones a Alevo. Este era el mismo que ha dicho tantas barbaridades en contra del alto y lo demás. Asumilo. Es un tema político. No es que haya un problema con el presidente de Alway. Yo aquí siempre he dicho, yo valoro las cosas. Valoraba el clásico de Santa Cruz, lo sigo valorando, pero el de anoche me mató. Fue espectacular. O sea, ¿tú por qué dices que el clásico pafeño es más bonito, vas a ser enemigo de Santa Cruz? Yo creo que no. No debiera, no debiera. Si no, ya hemos llegado a un extremo de intolerancia. Son tonterías. Intolerancia absoluta, ¿no? Son tonterías. Sí, absolutamente. ¿No te parece? Seguro, pero aquí... Y no faltan los giles que avivan el tema. Pero aquí, por encima de todo, lo que tiene que primar es la libertad de pensar, la libertad de decir. Y la posibilidad de que si de pronto tú dices algo que no es necesariamente lo que piensan los otros, que te respeten. Tú respetas a los que piensan distinto, que los otros también te respeten a ti. Es así de sencillo. Pero de eso se trata, esa es la convivencia humana, la convivencia democrática, ¿no? A la que todos estamos apostando, ¿no? Ojalá. Bien, Juan, nos hemos... ¿Qué es lo que tenía usted para acá? Ah, ya me voy, perdón. Tenían unas imágenes, unas imágenes que nos han hecho llegar de anoche. Tú decías que la fiesta, todo fue muy pacífico, muy tranquilo. Dentro del estadio, sin duda, pero parece que a la salida hubo algunos problemas, unos incidentes. Sí, es la curva, decían los compañeros. Si tienes registro, sí. A ver, citemos las imágenes, por favor, se las mandé hace un ratito, a ver si logramos mostrarlas, ¿sí? Fue ya a la salida, después del partido, ¿sí? Que hubo algún incidente. Esa es la comisión. ¿Te recuerdas que lo hablamos ayer? Sí. O sea, ¿cuál barra va a salir primero? La barra del Bolívar, ¿por dónde va a salir? Hagámosle el campo, pongámosle a la policía para permitirle la salida de forma correcta. Les mandé un video. ¿No? Mandé un video hace un rato. Imagínate. Sí, a ver si lo... Esto es la gente de anoche, es la transmisión de la radio que nosotros seguimos transmitiendo anoche, ya hasta las 12 menos 20, y de ahí nos fuimos. Esto es en la puerta del edificio Ivita, ¿no? Que está ahí en la... A la bajadita, ¿no? En la Saavedra, sí, exactamente, en la Saavedra. Allí hubo unos incidentes, ¿sí? Intervino la policía, como están viendo ustedes, ¿no? Hubo episodios un poco violentos, diríamos, allá, ¿no es cierto? Entendemos que la cosa no llegó a mayores. Menos mal que había policía, ¿no? Sí, había policía, bueno. Esto sí, anoche nos reportaron, pero nosotros, o sea, estaba Sarabia, pero Sarabia estaba al otro lado. En la otra punta. En la otra punta. Entonces, hasta cuando llegó ya se había sofocado el incidente, ¿no? En todo caso, no es una cuestión, diríamos, no es una muchedumbre, ni mucho menos un grupo de personas que, bueno... Pero es normal, gringo, nosotros vamos al estadio a transmitir el fútbol, nosotros salimos por la puerta de las banderas, ¿ya? Y hay gente, hay gente que te está esperando. Y hay algunos para no decirte alguna cosa muy grata, ¿no? Sabiendo que ustedes qué equipo es, te esperan para gritarte. Claro, claro. Ya, entonces, pero el que se mete a eso, asume. Así es. Claro. Si te subes al ring es para dar y recibir. Pero claro, si no, pues, me hubiera hecho camionero, hermano. Lo hubiera pasado de película. ¿Cómo no? Yo tengo un compadre que es camionero. ¿Sí? ¿Qué te cuenta? Maravillas. Tiene cuatro mujeres y seis chicos. No, por Dios, Juan, no sigas. Es el tipo más feliz del mundo, no lo conoce nadie, va de pueblo en pueblo, duerme un día allí y duerme más allá. ¿Mi socio se llama eso? No, 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 ese no, ese no es una película. Este es un piojo tuerto al lado de mi socio. Es un fenómeno, mi compadre. Un día le dije, compadre, te la cambio, le dije. Pero el problema es que yo no sé manejar, pues. Claro. Si no hubiera sido camionero. Porque el resto lo sabes, obviamente. Algo entiendo. Me defiendo. Me defiendo. A ver, dale. Bueno, no quieres hablar de polla, entiendo, es razonable. Les fue mal. Yo le puse a Bolivia, pero se salvaron. Sí. Yo vi por ahí mi cara recién. ¿De qué me iban a hablar de lo que yo estaba diciendo? Bueno, estaba con Yucra. Un mensaje. Allá, dale. Pero, pero espera, espera un cachito. A ver, es feo el mensaje o bueno. No, no, está bien. Tenemos tres partidos pendientes hoy, ¿no? Oriente e Independiente. Sí, a las 13 Oriente. Hemos dicho que los dos que ganan Oriente, así que no va a haber mayor problema. Aurora, Real Santa Cruz. Ustedes creen que gana Aurora. Nosotros decimos empate. Y Tomayapo-Wilster. Ustedes se fueron por Tomayapo, nosotros por Wilster. La polia en este momento marca un 4 a 2. ¿Tan ganado ustedes o nosotros? Nosotros, pues obvio, Juan. Qué obviedades. Es que realmente la gente que menos sabe es la que más se sienta. Sí, sí, sí. No, seguro, no tengo duda. En fin, sigan participando. Vamos a los mensajes, por favor. Sí, tenemos mensajes. Dale, a ver. ¿Qué nos dice la gente? Hombre, dale. Epa, ¿qué es esto? A ver. El perro del vecino hoy. Debe ser porque grité cuatro goles de mi tigre querido ayer. Está muy bonita, ¿no? Eso es creatividad. Eso es imaginación. Está muy bien. Y eso hay que probar. Hay que premiarlo, ¿no? Hay que incentivarlo. Sí. Bien. Ya. ¿Hay algún otro mensaje? A ver. Mira aquí. Ey, joven. No sabe a qué hora llega el abogado. Yo soy el abogado, dice. Un pequeño chascarrillo, aplicable a los recién egresados de derecho. Yo, como egresado de periodista, quisiera trabajar con ustedes. Soy un... Lineker. Lineker de 1,85 metros. Lineker, el que trabaja con nosotros, con suerte, pasó el metro y medio. De metro, le digo yo. ¿De metro? Sí. Si a rato yo parezco Blancanieves y los siete nanitos. Sí, es verdad. Oye, ¿cómo es eso del abogado, joven? ¿No sabe a qué hora llega el abogado? Sí, lo que pasa que... ¿Pero qué es en la foto? ¿Tú logras ver la foto? No entiendo yo la verdad. ¿Qué...? Es el de la Guerra de las Galaxias, el bichito ese, ¿sí? Ah, verdad. Cierto. Aprendederecho.com, dice. Sí, es que es demasiado pequeño el abogado. Lo que pasa es que cuando usted está en juicios, a veces el abogado que usted ha contratado no va. Y te lo manda cualquiera de los que están recién aprendiendo allí. Ajá. Ese es un poco... Ya, ok. Ahora sí. Eso es. Hay otro mensaje. Es normal que hagan eso. Normal. Ya hermano, dice, mira. ¡Ya hermano! ¡Ya hermano! Buen día, dice. Saludos a todos los bolivaristas de corazón. Ese es el chamir que se puso el uniforme. ¡Viva el bolivar! ¡What! Así de flaco, viste, como chamir. Poneme, pues, el oso. Ese que hemos puesto aquí en el programa. Eso ponés con su rugido. El oso marse. ¿No? No pongás más ese remedio del león que parece león de circo pobre, viste. Cierto. Puro melena y el que te cuento, ¿no? Este... Pero anoche no fue el oso, el rugidor. No fue anoche. No, los teníamos listos. Cuatro, tres. Yo me pegué la vuelta. Ya estoy la nómina del marzo, viste. Faltó, faltó. Ahí está rugiendo, escucha. No, no, no. Ese no. Ese parece, ¿sabés qué? Mi abuelita en pijama. Sácalo eso. Por favor. Me recuerda algún defensor por ahí. Sí. Sácalo, por favor. No, no. Sácalo, sácalo. Es el otro, el oso. ¡Eso! Esos son los ojos. El que no fue anoche, justamente. Este faltó anoche. ¿Por qué no? Cuatro, tres, estaba. Y cuatro, cuatro. Después hay un tipo que se cae en el piso. Pero después arrugó. ¿Quién arrugó? Que no fue penal el cuarto del tiro. No, fue mano, sí. Ah, bueno. Pero ahora yo creo que están ensayando todos no a patear al arco, sino a patearle los codos del contrario. Esto es más barato y sale mejor. Mirá ese oso. ¡Otro más, poné! Lo que pasa es que el chino que está allí, igual que el otro, el de la gorra, el de la boina. Sí. Esos son los tronquitos. Ajá. Eso explica todo. Toda. No hay nadie, ¿no? Mira qué pone ahí. Es que no lo quieren poner. No, no lo quieren poner. Cintura de huevo. Sí, está en camisón el oso. Y le hemos tenido que poner el lobo al deportivo porque ahí estaban las partes íntimas. El oso es muy porno. Libidinoso. El oso libidinoso. Bueno, Juan. Bueno, me voy. Dale, portate bien. Sí, me porto. Día que no se trabaja, dices tú. Pero está que no entra. Bueno. Dale. Me voy con, ¿cómo se llama el muchacho ese de la cantada? Yves Montano. Yves Montano. Gran actor de cine. Sí. Pare con futbolita yo, piratele, montando el corazón. Buah, buah. Nos vemos. Ha sido un placer compartirlo con usted. Lo pronto. Y mañana, si Dios quede, lo voy a estar mirando. Ah, no viene mañana. Y no vamos a hacer la polla entonces. Va a quedar trunca la polla de la 23. ¿Ahora ahorita? Sí. Un minuto. No la tengo. ¿La tiene usted? Juega Olway con Real. A ver, espera un segundo. Gana Olway. Espera un segundo. Espérenme un segundo. Estrón que juega de visitante también. Espérenme un segundito. No vamos a adivinar. No, no, no. Directamente lo hacemos. Lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? Lo echamos rapidita. Aquí la tenemos. Mira. Lo que pasa es que voy a ir yo ahora. ¿Por qué? Porque la próxima semana no voy. No hay que haber amenazado con el paro. Entonces, ¿a qué voy a ir yo? Si no te dejan pasar por la calle. No puedes llegar a tu casa. No voy a ir a dormir al aeropuerto, ¿no? Ya. Vamos, Juan. Ude Vinto, Stronges. Ude Vinto, Stronges. El equipo de Godoy. El equipo de Godoy tiene la obligación moral. Porque su primo hermano, los costas, ¿eh? Bueno, ya hermano, dame una mano, le van a decir. Ya. Empate. Empate. Sí, señor. Nosotros, chicos, Tigre, ¿no? Tigre, visitante. Chupame diez, pues. Bolívar Nacional. Nacional. Porque Bolívar tiene cuatro jugadores menos. Nacional, dicen ustedes, visita. Nosotros, Bolívar. No, cómo, local. No voy a decir Anticoya ahora por nada más, porque te estoy poniendo en contra de los dos equipos. Royal Party, Guavirá. Royal Party, Guavirá. Gran Guavirá. Guavirá. Sí, señor. Visita, entonces. Visita, visita. Palmaflor Oriente. Palmaflor. Perdió seis, uno. Tiene que rehabilitarse. Palmaflor local. Nosotros visita, ¿no, chicos? Bien. Real Santa Cruz, Always. Always. Por supuesto. Always, ¿no? Sí, señor. Visita, visita. Universitario de... Este sería universitario de dónde? De Sucre. Sucre, la U. Universitario de Sucre. Aurora. Gana la U. Local. Nosotros. Empate. Empate. Ok. No, por eso ni los equipos están opinando. Listo. Birster, Independiente Petrolero. Es lo mismo que me preguntéis vos si es un equipo inglés con otro. Yo no tengo idea. ¿Perdón? Birster, Independiente Petrolero. Gano Independiente. Independiente. Visita. Sí, señor. Visita. Nosotros. Birster, local, obviamente. Tomayapo Blooming, el último. Gana Tomayapo. Tomayapo. Ya no los puedo sentir a los boomistas, fue lo que nos hicieron la noche. Local. Nosotros somos objetivos. Vamos a decir... Yo sigo siendo objetivo, pero tengo un corazón. Vamos a decir que gana Tomayapo. El corazón me dice que gana Tomayapo. Bueno... ¿Usted no va a hacer causa común conmigo? Vamos a ser conscientes. Vamos a decir que gana Tomayapo. Ya, perfecto. Gracias, compañero. Un placer. Tú me tienes que apoyar en estos momentos tan críticos. No, totalmente. Que estamos atravesando. Totalmente. Fuera... Dejándose de broma y de... Fuera de broma. De bromas aparte. No les da derecho a hacer lo que hicieron. Nada, nada. Nada justifica violentar los derechos de nadie. Ningún derecho. Y después salían y los insultaban porque hicimos un vivo de allí. Cuidado con eso. Sí, no está bueno. Después le dije que yo andaba para tu casa rápido. Mala señal. Sí, no es una buena señal. Porque se juntaban cinco bellacos y lo pegaban, ¿no? Tal cual, tal cual. No es la forma. No es la forma. Pero Marquete ha nacido allá. Imagínate que hubiera sido uno de por aquí que hubiera mandado yo. Sí, no está bueno. Esto se está complicando cada día más. Sí, no está bueno eso. No está bueno para nadie. Para nadie. Ni para los de allá ni para los de acá. Porque al final creo que todos somos bolivianos. Así es. Tenemos que querer, al margen de que vos sos hincha de un equipo, vos sos hincha del otro, que vos sos hincha de un partido político, los otros son del otro, que no estamos de acuerdo, que no estés. Aquí hay un tema. Hay elecciones. Y resulta que el último presidente les ganó por tunda. Entonces, asumí. ¿Ya les tocará a ustedes, papá? ¿No ven? Hasta mañana. Hasta el lunes. Perdón. Hasta el lunes. Yo mañana lo veo. Buen retorno. Si tengo algo, me engancha. Va a ser un placer. Como siempre. Muchas gracias. Chao. Vamos a ir a hacer la pausa. No sé, creo que es la última, ¿no?